Llena de amor para ti, te derribo esta canción Simplemente enamorada, Alexandra brilla, fechando tu corazón Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Y aunque pase el tiempo Recuerda que en cualquier momento puedes volver Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Románticamente, cumbia Vuelve, 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 vuelve mi amor 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 Vuelve, vuelve mi amor Aquí te esperaré Vuelve mi amor